...en los pueblos. Chile saluda a AMA, los jefes y jefas de Estado, cancilleres, delegados y delegadas, representantes de cada país e institución. Nosotros como país, una nación que abre nuevos caminos a través de nuestra política exterior, impulsando con convicción nuestras iniciativas y objetivos que nos hemos planteado como hermanos sudamericanos. Conforme a nuestra delegación, Corina Armendariz, presidenta y PPT del modelo UNASUR, 17 años, tercer año de bachillerato. Macarena Rubio, ministra de Educación, 16 años, segundo año de bachillerato. Carlos Morales, ministro de Medio Ambiente, 17 años, segundo año de bachillerato. Nicole Castellanos, delegada, 15 años, primero año de bachillerato. Belén Guerrón, asistente de Cancillería, 18 años, tercer año de bachillerato. Gabriel Molina, asistente de Presidente, 17 años, tercer año de bachillerato. Felipe Rosales, suplente, 16 años, segundo año de bachillerato. Daniel Espinosa, suplente, 15 años, primer año de bachillerato. Gabriela Zapata, asistente de Secretaría General para el modelo UNASUR, 17 años, segundo año de bachillerato. Muchas gracias, señores y señores.